Cinco de ellos alcanzaron el sector de escuelas, ese sector da contiguo a terraza, pudieron acceder a la puerta y abandonar el dispositivo. Los adolescentes tienen 16 y 17 años respectivamente. ¿Cuántas personas resultaron heridas? ¿En qué circunstancias? Nosotros heridos tenemos un adulto que en el afán de recuperar a los chicos corriendo en el sector de terrazas cayó de la misma, que tiene una altura aproximadamente el equivalente a un segundo piso y que tiene una fisura. Fue inmediatamente trasladado por el servicio de emergencia de la ciudad y ya ha estado de alta. Y un adolescente que pisó un vidrio de los ladrillos de vidrio que fue roto y los cristales le interesaron la planta del pie a la altura del talón. Fue trasladado con el profesional médico del centro y dos enfermeros al hospital. La matrimonial. ¡Gracias!